La República Popular Democrática de Corea ha retrasado su decisión de lanzar misiles hacia el territorio estadounidense de Guam, lo cual ha detenido por el momento la escalada de la tensión entre los dos países. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Ingmar Gabriel, destacó que la presión de China sobre Pyongyang jugó su papel y que se siente alentos por esto. El resultado es, por supuesto, que todo el mundo está extremadamente ansioso de que estos ejercicios militares anuales, que de hecho se llevan a cabo en estos momentos entre Estados Unidos y Corea del Sur, puedan conducir a una escalada de las acciones militares. Y ni siquiera con esa intención. Un poco como la forma en que Europa, prácticamente dormida, entró en la Primera Guerra Mundial. Desde ayer estamos un poco más optimistas. Creo que la presión de China, sobre todo, condujo a las declaraciones de la RPDC de dejar de lado estas ideas de lanzar un misil a Guam.